hazte una prioridad y todo el mundo te priorizará estoy cansada de ver a seres increíbles talentosos hermosos empequeñecerse y poner siempre las necesidades de los demás por encima de las suyas una preguntita muy sencilla cuando eso te ha dado un resultado positivo a ti en tu propia vida desde mi propia experiencia yo tuve que darme cuenta de que obviamente otras personas no me respetan si ni siquiera me respeto yo a mí misma obviamente otras personas no me toman en serio si ni siquiera yo me tomo en serio a mí misma obviamente otras personas no me priorizan si yo no me priorizo a mí misma no te disculpes por existir no te disculpes por tomar un espacio por ocupar un lugar por tener prioridades y que esas prioridades sean importantes para ti no te sientas culpable al ponerte a ti primero recientemente tuve una súper increíble revelación quizá porque estoy en un proceso de de sanar el linaje femenino de mi familia pero un día entendí así de la forma más absurda porque de toda la vida yo había visto a las mamás y a las abuelas de mi familia sirviéndose siempre el último plato en cualquier cena en cualquier comida siempre se servían las últimas hasta que ellas no se habían asegurado que todo el mundo tenía su plato de comida y que todo el mundo estaba satisfecho y contento ellas no se sentaban y se ponían a comer y además como plus de esta situación siempre se servían el peor plato para ellas el más feo el que peor había quedado el que menos sabor tenía siempre para ellas si todos los huevos salían perfectos el que se reventaban siempre la mamá y la abuela se lo comía y yo durante años normalicé y naturalicé esta situación sin preguntarme por qué era así hasta que yo un día me encontré haciendo esto en pareja y lo entendí entendí el miedo a ser juzgado a ser criticado a pesar de estar dando todo de ti poniendo todo tu esfuerzo entendí esa búsqueda de aprobación constante la supuesta virtud del sacrificio personal femenino y entendí que además de todo eso ni aún así es suficiente ni aún así eres suficiente porque siempre te sirve es el peor plato para ti porque siempre te das a ti la última te das los restos porque les sirves un banquete y nutres y alimentas a otras personas que no son capaces de alzar la vista mirarte a los ojos y decirte gracias por lo contrario que te encuentras quejas demandas exigencias esto lo podrías haber hecho mejor esto podría haber sido así la próxima vez intenta que te salga asá ya está bien ya rompamos de una vez por todas este ciclo tan cansado este ejemplo sirve para tanto hombres como para mujeres vale no tiene género pero es así como yo me di cuenta de esto no existe ningún tipo de virtud en menospreciar te a ti mismo ninguna y no eres menos virtuoso por ponerte a ti mismo primero por priorizar te lo que nos lleva al siguiente punto si sabes dónde está tu error corrígelo no te quedes ahí de brazos cruzados si sabes que al cruzar una línea vas a sufrir te van a hacer daño si eres consciente de ello no vayas y la cruces otra vez y otra y otra y otra y otra vez no es gracioso no es divertido la toxicidad no es divertida si yo soy consciente de que hay un patrón disfuncional en mí que me hace atraer amistades o parejas que no son buenas para mí que me hacen daño que me hacen entrar en un ciclo adictivo de abuso romper con eso es una prioridad solucionar eso es una prioridad porque yo soy una prioridad mi salud mental es una prioridad no voy a ponerme una venda en los ojos y ir saltando de una relación a otra haciendo ver que eso se va a solucionar mágicamente si yo sé que mi fallo está en tolerar comportamientos tóxicos que debería cortar de raíz desde el primer momento a la mínima que vea una persona entrar por la puerta de mi vida que exhiba ese tipo de comportamientos no me voy a hacer la loca no me voy a hacer la tonta no voy a mirar para otro lado si yo voy a entrar por la puerta a una persona que es exactamente una fotocopia de aquello que digo que quiero evitar en mi vida porque me hace daño y yo no me paro en ese momento y digo espera un momento voy a dejar mis emociones a un lado voy a dejar mi cóctel hormonal a un lado y voy a hacer lo que sé que es bueno para mí me voy a priorizar voy a poner mi consciencia al servicio de esta experiencia y no lo contrario la mayoría de personas lo que hacemos es poner la experiencia al servicio de la consciencia y nos quedamos ahí en ese nivel superficial me sucede esto entiendo por qué me sucede pero no practico el aprendizaje no busco sobrepasar esa experiencia y saber que ese tipo de cosas ya no me pueden seguir sucediendo porque he aprendido la lección de que te sirve saber por qué se repite un patrón en tu vida si luego no haces nada para cambiarlo y además sabiendo perfectamente dónde te va a conducir eso y te tiras de cabeza porque jiji jaja no es gracioso no es divertido cosas que a mí me han sucedido en el pasado la sola idea de pensar en ello que cruce por mi mente me repudia me provoca rechazo inmediato no me verás en la misma habitación con cierto tipo de personas o en ciertas situaciones que en un pasado me han sacudido tanto emocional mental y espiritualmente que nunca más miré atrás nunca más miré atrás nunca más y ese otra vez ese sitio me junté con esas personas no es gracioso no es divertido y si te parece gracioso y divertido es porque es adictivo y eres tan adicto a ese dolor y esa experiencia de sufrimiento que lo sano lo salubre te parece un disparate de la misma manera que muchas personas protegemos nuestra paz a toda costa hay mucha gente que también protege subconscientemente su caos a toda costa decide ser una persona que protege su paz o que protege su caos siguiente punto hay cosas por las que no merece la pena lucha una persona que se prioriza a sí misma lucha por sus sueños por sus aspiraciones por su visión de futuro pero no lucha para conservar esas cosas que no puede controlar si tú a tu relación le quitas tu amor tu dedicación tus detalles tu cariño tu constancia la despojas de todo eso y se te queda nada cariño no estás en una relación para que exista una relación debe haber dos personas y tú has dejado de existir estás tan ocupado tan ocupada llenando todos los vacíos y suplementando todas las necesidades de la otra persona que tú has desaparecido por completo no existes como entidad no estás si sientes que tienes que esforzarte para caerles bien a tus amigos créeme no les caes bien de por sí imagínate un mundo en el que no tengas que luchar en el que simplemente puedas ser tú mismo y vivir tu vida a tu manera y ya está y eso es más que suficiente y habrá personas que te van a querer sin que tengas que esforzarte tan solo porque eres tú por tu presencia por tu energía por tu cariño por tu amor imagínate una vida en la que no tengas que estar constantemente justificándote y dando explicaciones de por qué haces lo que haces y por qué eres de esa manera constantemente yendo leal detrás a la gente diciendo estás bien todo bien por favor si te pasa cualquier cosa cuenta conmigo quién está por ti quién te dice oye pilar estás bien todo bien necesitas de algo siguiente punto elimina tus creencias disfuncionales acerca del egoísmo que es el ser egoísta ser egoísta es pensar única y exclusivamente en ti sin importar si tus acciones o palabras hacen daño a otros ahora bien porque confundimos esto con priorizarnos a nosotros mismos priorizarte no significa que te deje de importar el resto de personas priorizarte significa poner cada cosa en su lugar y en mi lista de prioridades mi salud mental va primero mi descanso va primero mi mi salud física va primero mi alimentación va primero mi proyecto va primero mi propósito va primero significa eso que no me importe la salud mental la salud física los sueños y proyectos de otras personas no significa que no pueda apoyar a otros tampoco pero es que si yo no me doy a mí primero de todo como voy a tener fuerzas y energías para dar a los demás y entiendo lo que estás pensando pero qué pasa si alguien se enfada conmigo o me critica es muy sencillo si a ti un amigo o una amiga te dice mira lo siento mucho pero he tenido una temporada horrible y necesito enfocarme en mí ahora mismo no puedo dar el 100% de mí en esta amistad tú te enfadarias con ese amigo tú le dirías que hoy está estás haciendo deberías darme el 100% sin importar si estás bien o mal tú harías eso yo tampoco lo haría claro que nunca lo haría como me va a ofender que una persona la que yo amo a la que yo adoro a la que yo quiero se priorice a sí misma quien te ama quiere que te ames a ti mismo quien te ama de verdad le duele no soporta verte que no te estás priorizando que no te estás dando amor y cariño a quien le ofende eso es la persona que te está usando a quien le enfada eso es a la persona que se está aprovechando de tu falta de límite priorizarte a ti mismo es un dos por uno porque elevas tu autoestima te pones a ti mismo en tu lugar y además ahuyentas a cualquier persona que no te valore que te está ahí parasitando como una garrapata a mí me encanta ayudar a la gente me encanta dar consejos a otros pero soy consciente de que para compartir primero debo llenar mi propio vaso primero me preocupo de llenar mi propio vaso y hasta que no compruebo que mi vaso está rebosante de agua no me permito dar incondicionalmente y repito no tiene nada de virtuoso no tiene nada de virtuoso que tu vaso esté seco y tú quieras dar y dar y dar y dar pobrecita mírala con lo mal que está con ella misma con lo mal que se encuentra y sigue dando a los demás no pobrecita mírala con lo mal que está y no está pensando en ella y no se está dando a ella misma eso es lo que pienso yo pobrecita pobrecito no se da cuenta no es consciente del daño que se está haciendo no tiene nada de virtuoso el sacrificio no tiene nada de virtuoso cuando yo me di cuenta de por qué las mamás y las abuelas se sirven siempre las últimas en las cenas y en las comidas y se sirven el peor plato además yo no pensé que maravillosas mujeres qué maravilloso ejemplo de la virtud y el sacrificio no dije qué horror es esclavitud disfrazada de servicio yo me la pasé durante años regando las flores de otras personas creando los jardines de otra gente me dejaba una última gota final para mis propias flores para mi propio jardín y me preguntaba por qué están secas porque no florece algo hermoso la culpabilidad que se la queden las personas que hacen las cosas mal curiosamente son los que menos culpables se sienten pero ya me entiendes que se la queden las personas que hacen las cosas mal no te tienes que sentir culpable por querer hacer de tu vida algo bonito una experiencia bonita que se sienta bonito que se sienta ligero que se sienta fácil sencillo si no me hubiera empezado a priorizar a mí misma yo no estaría haciendo esto no estaríamos ahora mismo teniendo esta conversación si no me hubiera dejado de sentir culpable por querer lo mejor para mí no tendría paz mental la magia se desata en tu vida cuando te empiezas a priorizar parece mentira pero cuando te empiezas a priorizar otras personas también te priorizan porque saben lo mucho que tú valoras tu tiempo y tu energía porque ven que tú no entregas ese recurso a cualquiera ni en cualquier momento entonces la gente es consciente de que tenerte a ti y a todo lo que aportas es un privilegio así que con la cabeza bien alta con orgullo dilo yo soy mi prioridad número uno yo me priorizo por encima de todo primero me doy a mí y luego al mundo y luego a los demás quieres vivir una vida de abundancia vive una vida donde tu vaso esté rebosante de amor de cuidado de cariño ya no quiero más bromitas jiji jaja es que no me valoran te valoras tú acaso espero que te haya gustado este vídeo ya sé que el mensaje de hoy es muy directo muy contundente pero de verdad necesitaba expresarlo quiero recordarte que te quiero muchísimo gracias por acompañarme un día más gracias por ofrecerme este espacio nos vemos próximamente en un siguiente vídeo te espero ahí no me falles cuídate chao